¿Cómo están amigos y amigas? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta edición de Noticias. Estamos precisamente dispuestos a ofrecerles las informaciones que se han generado en estas últimas horas en el territorio nacional. Son 13 horas 5 minutos, entonces empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. La pasada jornada, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa, luego de 30 horas del intento de magnicidio a Evo Morales, ha manifestado que el expresidente habría disparado a los policías. A propósito de estas declaraciones, el expresidente Evo Morales, hoy en horas de la mañana, en una entrevista en la radio Causa Chuncoca, afirmó que no disparó. Aclaró que ninguna de las personas que se encontraban en los vehículos llevaban armamento. Escuchemos parte de sus declaraciones. Con semejante mentira. Ayer nuevamente nos reunimos con los conductores, son dos conductores. Entonces, preguntaba cómo. Yo vi un carro blanco sobre el asfalto parado. Cuando me dijeron, ese momento llegó, paró, nos tapó. Y nosotros podíamos chocar. Nosotros estaba provocando un accidente. Y el chofer salió del asfalto para darnos la vuelta. Y vi el segundo carro. Se paró. A ese momento me di cuenta que era realmente una emboscada. Yo dije al chofer, acelere. Acelero, pasamos. Y cuando cruzamos, empezó a disparar. Ellos comenzaron a disparar. Pero, Ramiro, nosotros no tenemos ninguna arma, por favor. Que quede muy claro, digo, presidente. Que arma, como estamos nosotros, ni pago tenemos. Claro, claro. No puedo entender, por eso, semejante mentira. Para mentir eso, 30 horas tardó el ministro de gobierno. Para armar una mentira, ¿no? Pasamos y vamos caminando más allá. Y yo dije, acelere. Porque me di cuenta que nos estamos persiguiendo. Mira, la Cecia, creo que la ha visto, está disparando. Me agarró del cuello, me hizo agachar. Ella también agochó. Entonces, creo que eso nos salvó la vida. La Cecia Vargas, la comunicadora que me acompaña. Si no agachaba él, ella, perdone, echaba tres balas por la espalda. Ayer, con alcaldes, con algún dirigente, hemos visto nuevamente los carros. Por donde estaba sentada Cecia, pasó tres balas, cruzó las balas. Son balas de guerra, no son escopetas, no son salón, no son los devolver. Si la Cecia no se agachaba junto conmigo, la Cecia hubiera estado con tres balas en la espalda. Y en otro carro, las balas casi llegan sobre mi cabeza. Claro, nos hemos agachado. Pasamos de 100, empezamos a afirmar. Porque yo dije al equipo, pequeño equipo de seguridad que me acompaña, cuando hay esta clase de problemas, empiecen a filmar para registrar. Pero el primer momento no filmamos para nada. No hay ningún registro, porque nos han sorprendido. Y cuando ya pasamos recién la Cecia, con una mano agarrándome y con otra mano filmando. El gobierno de lucho, el ministro de gobierno, que tanto daño está haciendo al Estado, al gobierno, destrozando la economía, ahora con mentiras y mentiras, mentiras. Él sabe exactamente que miente. Por eso ha tardado tantas horas para mentir. ¿No? Ahora, yo soy el que portaba arma, yo soy el que he disparado, yo soy el que he emboscado. Ahora, el víctima es culpable. El víctima es victimario. ¿Quién puede creer en Bolivia? ¿Quién puede creer en el mundo? La peor mentira. Esa partecita, ¿no? Aclaro en ese momento. Me entiendo, tergiversando. Que yo he disparado. Nunca dijimos eso. Ahora, yo tengo un problema. Entonces, hay malas que hechas siempre... O no perfeccionamos perfectamente el castellano. Esa es nuestra debilidad. Ah, es esta gran tergiversa. Bueno, es para tergiversar. ¿Cuántas veces tergiversaron? Ahorita, ¿cuántos medios de comunicación Castillo debe estar mirando para tergiversar nuevamente? Asimismo, en esta misma entrevista, el expresidente Evo Morales manifestó que los vehículos en los que iba el domingo y que señala fueron atacados con armas de fuego son prestados por el gobierno de Venezuela y es de conocimiento del presidente Luis Arce. Llegando aquí, hemos disparado. Falta que diga eso. Falta que venga alguna comisión. Estos son los carros. Yo decía a los compañeros, estos carros van a ser para el museo. Mucho depende también del dueño. Son carros prestados. Quiero decirle, una reunión en el exterior, estaba Lucho, estaban algunos compañeros de Venezuela, Cuba y con conocimiento de Lucho me prestan las dos movilidades Venezuela por tema de seguridad. El presidente Lucho sabe entonces que eso me prestan. Con ese conocimiento, que diga la verdad, ¿dónde, cómo? Están queriendo tergiversar ahora. Yo no tengo plata para practicar carros como esos. El primer año, el primer año me prestó un compañero de Santa Cruz, un carro. Después de un año, eso de Bolí, y después, el segundo o tercer año, me prestó este carro. Escuché decir, ¡ah, está alarmando! Uno de su propiedad, puede regalar, puede prestar, esta es su propiedad. Y yo saludo a la solidaridad porque Venezuela siempre había ayudado a Bolivia. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Asimismo, el expresidente Evo Morales, a través de sus cuentas en redes sociales, ha publicado otro video donde se puede observar en qué estado han quedado los vehículos que han sufrido impactos de balas. Y tenemos las imágenes, para ir mostrando, precisamente, entendemos que el pasado domingo, en horas de la mañana, cuando el expresidente Morales se dirigía en estos vehículos, han sufrido una emboscada, según se ha dado a conocer. Si tenemos, por favor, esas imágenes, es precisamente el video, un segundo video que ha publicado el día de ayer, precisamente es la nota 3 que tenemos. Entonces, bueno, en su cuenta, Evo Morales ha señalado que tardaron 30 horas para montar una mentira, siguiendo el libreto de la CIA, la dictadura de la mentira, ahora quiere convertir a la víctima en victimario, escribía. Denunciamos que el gobierno de Luis Arce planificó y ejecutó un operativo policial para acabar con mi vida. Hay muchas pruebas de que nos emboscaron, pero dicen que nosotros disparamos. Ninguno de nosotros llevaba ningún tipo de armamento. Nosotros estamos plenamente abiertos a una investigación internacional del ALBA o CELAC para desenmascarar a este gobierno antipopular y asesino. Escribió en su cuenta X, ha publicado este video en sus plataformas, en sus redes sociales, el expresidente Evo Morales, donde precisamente está mostrando los impactos de bala que ha sufrido, por ejemplo, este vehículo. Se habla de más de 20 impactos de bala. Son efectivos policiales que habrían disparado. Prácticamente hace instantes el expresidente ha manifestado, ha relatado de qué manera se han salvado de ser impactados con estas balas, que serían de diferentes calibres. Ahí está precisamente la cuenta que dábamos a conocer. Precisamente, bueno, esta es una publicación que daba cuenta antes de que saliera a conferencia de prensa el ex ministro, digo, el ministro Eduardo del Castillo decía, denunciamos a la opinión pública nacional e internacional que el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, intentará desviar la atención del atentado criminal contra nuestras vidas con la versión falsa y mentirosa de que se trataba de un operativo antidroga realizado en el trópico de Cochabamba. Si hubiera sido así, ¿por qué su equipo de élite militar y policial disparó más de 18 veces en contra de los vehículos donde precisamente yo me trasladaba a Radio Causa? Chuncoca preguntaba. Tenemos información verídica de que en las últimas 48 horas no se realizó ningún operativo antidroga en el trópico, sea de Humopar, Nacional, Gioe o FLCN, menos con algún herido. También verificamos si en algún sindicato se realizó una acción policial y tampoco hubo nada. El silencio del gobierno se debe a que quiere tapar con mentiras y ocultar su intento de acabar con mi vida. Repetimos, si Luis Arce no dio la orden, debe destituir y procesar inmediatamente a Eduardo del Castillo y a Tomundo Novillo. Escribió en su cuenta el expresidente Evo Morales antes que el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, saliera en conferencia de prensa. Bien, hay más informaciones a propósito de este tema. Carlos Romero aseguró que se intentó acribillar a bala al expresidente Evo Morales. Ha criticado la tardanza del gobierno en reaccionar sobre este hecho. Escuchemos parte de sus declaraciones. Finalmente hacen su conferencia de prensa. Ahora a las 11 de la mañana, algo por ahí. Y resulta que el ministro se inventa una historia pero que es absolutamente de risa, ¿no? Primero dice lo que ha sucedido ayer parte reconociendo y confesando ha sido un operativo policial. Primer elemento. Claro, todas las imágenes y fotografías que habían circulado muestran objetivamente de que hubo intervención de agentes de seguridad del Estado. Pero además agentes de seguridad del Estado de élite que habían hecho un movimiento táctico para asesinar al presidente Morales. el ministro reconoce que fue una intervención policial. Luego, en su conferencia de prensa reconoce que él dio la orden para esa intervención policial. Dice en el marco de la lucha contra el narcotráfico, en fin, dispuse el establecimiento de dispositivos estacionarios de control, DEC. Pero es más, incurre en una otra gravísima contradicción. Cuando dice que en realidad ese dispositivo estacionario desde las 5 de la mañana había revisado 15 vehículos y el vehículo número 16 había sido casualmente el Debo Morales. No sabían que era Debo Morales. Es decir, a Debo Morales lo tienen vigilado las 24 horas. No sabía. Pero además todo el mundo sabe que hace años el presidente Debo Morales transmite su programa de Causa Chunko. Por otra parte, Jorge Pérez, abogado del expresidente Debo Morales, criticó duramente las declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Escuchemos parte de algunas explicaciones que realizaba. ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde está la seriedad con la que se debe tratar? Y refiriéndose de esa manera descalificativa de la víctima, como si fuera cualquier persona. Se trata, y no porque sea mi cliente, se trata de un expresidente. Aquí en Bolivia y donde sea, merece que se refieran con respeto acerca de él. Y peor si es víctima de este tipo de atentado, atentado vil, grosero, descarado, y encima salen huyendo y un mismo militar, y estamos pidiendo en la investigación que se lo convoque a declarar. Estamos arrimando ese video donde confiesa el militar y dice, pero si ustedes ven los Paco, acaso nosotros tenemos vehículos de última gama, de último modelo, los Paco lo trajeron y colaboramos dejándolo entrar a los vehículos. Y se han subido ellos en el helicóptero que se los ha sacado. ¿Acaso tenemos helicóptero, ese helicóptero para sacarlo? Dice. Frente a ese tipo de hecho, hay que ser, pues, descarado para negar la verdad material. Esto es ilegal, es delictivo, y nosotros estamos asumiendo el trabajo legal de exigir que se realicen las investigaciones correspondientes. Y además, de que estamos analizando procesar a las personas que están interfiriendo con la verdad. Están manipulando la información, están sacando la información que les conviene. ¿Qué están escondiendo esas personas? Exigimos, como encargado de la defensa técnica de la víctima, el señor Evo Morales, que se desarrollen con celeridad las investigaciones. Pedimos a la comunidad internacional que se apersone y estamos haciendo las representaciones debidas. Estamos trabajando en la solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos pidiendo que venga una comisión a Bolivia. El equipo jurídico del Movimiento al Socialismo y PSP demanda que organismos internacionales puedan hacer las investigaciones de este intento de magnicidio a Evo Morales. Se ha difundido el video completo y ahora ya no debía haber ninguna especulación como estaba ocurriendo hasta el programa en un momento estaba en un programa y ponían un supuesto doble discurso. El video es claro, se puede ver todo lo que ha ocurrido. Creo que no habría duda en cuanto a que han habido disparos aleves en contra del vehículo de movimiento del presidente Evo. Duda ya no puede haber respecto al atentado que ha sufrido, encapuchados sin uniformes haciendo operativos rutinarios, encapuchados escapándose luego, un supuesto herido cuando los vehículos del presidente Evo no muestran ningún rasgo de impacto con alguna persona hundimientos que se yo pero tiene que haber investigación hemos pedido por eso que venga el GIEI que hay una investigación especial para el caso de la tentativa de asesinato del presidente Evo por parte de organismos internacionales recuerden lo que decía Murillo Murillo decía en Sencata y en Sacaba que se han disparado entre los hermanos que hasta les dio el GIEI que no que han habido ejecuciones sumarias y asesinatos aleves por parte de las fuerzas del Estado. La dirección departamental del Movimiento al Socialismo IPSP de Cochabamba rechaza enfáticamente las últimas declaraciones del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo sobre el intento de magnicidio que sufrió el expresidente Evo Morales. La presidenta departamental del Movimiento al Socialismo en Cochabamba Primitiva Guarachí rechazó las recientes declaraciones del ministro de Gobierno respecto al atentado contra el expresidente Evo Morales. Guarachí acusó al Gobierno Nacional de intentar desinformar a la población sobre los hechos ocurridos el pasado 27 de octubre en la región del trópico Cochabambino. Quiere confundir a la población sobre el intento de asesinato sobre el ataque que le han hecho al hermano Evo Morales Saima el día domingo en la mañana. que el presidente del instrumento político expresidente que sea autoatentado muy mal nosotros como dirección departamental rechazamos todo eso lo que dice lo que miente lo que quiere confundir al pueblo boliviano el ministro de Gobierno. Guarachi aseguró que existen pruebas contundentes que respaldan las denuncias del atentado contra la integridad de Morales y señaló que la intención del gobierno es desviar la atención del público y restar credibilidad a los testimonios y pruebas presentadas. La dirigencia del MAS enfatizó que continuarán exigiendo una investigación seria e imparcial para esclarecer el incidente y se afirmaron su compromiso de llevar el caso hasta instancias internacionales de ser necesario. Entonces ¿por qué ellos manejan varias versiones indicando otro que había un operativo contra el narcotráfico? No saben por dónde van a salir del hoyo y por tanto nosotros como dirección departamental queremos decir eso ya se sabía al hermano Evo ya varias veces intentaron de atacar momento de una pausa en esta edición de noticias al volver seguimos con más informaciones aguárdenos 13 horas 28 minutos gracias por continuar en nuestra sintonía hay más informaciones en esta edición de noticias el día de hoy en horas de la mañana otro de los puntos de bloqueo fue intervenido por la policía boliviana efectivos de la institución Verde Olivo han reprimido violentamente a los pobladores de Mayerana en Santa Cruz esto se encuentra precisamente en los valles cruceños donde precisamente los pobladores de ese sector bloqueaban ese lugar entonces la población ha denunciado que los policías habrían lanzado gases lacrimógenos incluso a las casas donde se encuentran mujeres niños personas de la tercera edad han exigido pues no agredir a personas inocentes en otra de las informaciones también se ha reportado que las personas movilizadas en el lugar han hecho frente a los efectivos policiales se habla de incluso policías heridos son algunas informaciones que nos llegan en este momento estamos observando imágenes de qué manera la policía nacional con varios efectivos ha intervenido este punto reiteramos que se encuentra precisamente en Mairana Santa Cruz la policía incluso ha denunciado que ellos más bien han sufrido una emboscada y registran varios heridos por otro lado la población del lugar ha denunciado una violenta intervención no han respetado han señalado a las mujeres ni a niños niñas ni a las personas adultos adultas mayores han precisamente también han denunciado por su parte las organizaciones o las personas que han bloqueado ese sector entonces así está la situación en este momento entendemos que la policía incluso ha pedido más refuerzos que llegaría en helicópteros a ese punto de bloqueo entonces son imágenes que nos han llegado precisamente esta mañana y estamos mostrando de qué manera se ha producido la gasificación en ese punto de bloqueo reiteramos en Valles Cruceños Raúl Rojas Raúl Rojas comandante departamental de Santa Cruz brindó un informe sobre lo ocurrido en Mairana cuando un contingente policial llegó al punto de bloqueo Rojas manifestó que cuando se procedía a desbloquear fueron rebasados por una turba de personas que se encontraban en el lugar que hicieron uso de dinamitas estamos estamos todavía en proceso de validación de esta información tenemos entendido que ante la acción de desbloqueo por parte del contingente policial hemos recibido un contraataque una remitida de los bloqueadores que aparentemente han emboscado a la fuerza policial aparentemente está por confirmar la retención la retención de un funcionario policial que aparentemente también estaría estaría herido pero estamos confirmando todavía esta situación lamentablemente por la situación no estamos pudiendo tener contacto con el responsable operativo estamos en ese afán estamos ya disponiendo algunas medidas de personal de apoyo también del lugar entonces vamos a llevar adelante las acciones que amerita inicialmente ese era el objetivo ese era el propósito no desbloquear pero ante eso hemos sufrido un contraataque una remitida de las fuerzas que estaban ahí apostadas estamos confirmando ese elemento estamos confirmando esa situación está todavía bueno tenemos el personal contingente policial en el lugar van a disculpar ya vamos a vamos a continuar declaraciones entonces de la autoridad policial respecto a esta intervención que hoy se ha realizado en valles cruceños bien por otro lado la policía boliviana ha emitido una aclaración respecto a una información que ha circulado en los medios y en redes sociales señala la policía boliviana aclaración pública ante la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de un servidor policial en el municipio de Mairana aclaramos a la opinión pública que la misma es falsa es falsa dice encontrándose el servidor policial recibiendo atención médica la policía boliviana continuará realizando su labor en resguardo a los derechos y libertades de quienes no son parte de los bloqueos que afectan a todas las y los bolivianos entonces esa es la aclaración que ha realizado la policía boliviana ha desmentido la información en sentido que un habría fallecido un efectivo policial presamente en esta intervención que se ha realizado en el municipio de Mairana ha aclarado que este efectivo policial se encuentra recibiendo atención médica organizaciones sociales de cochabamba cumplen 16 días del bloqueo de carreteras exigiendo al gobierno nacional solución a la crisis económica y el desabastecimiento de combustible rechazan las intervenciones policiales en los puntos de bloqueo las organizaciones sociales de cochabamba mantienen bloqueadas las carreteras que conectan al oriente occidente y al sur del país cumpliendo esta jornada 16 días de medidas de presión los movilizados lamentaron las intervenciones policiales en más de los 30 puntos de bloqueo instalados y recalcaron que su demanda central es que el gobierno nacional presente una solución a la crisis económica y al desabastecimiento de combustible que afecta a la población ya no confiamos ya no existe defensor del pueblo ni otras instituciones que son llamados por la ley para vigilar la vida y la integridad de los bolivianos y bolivianas y de las organizaciones sociales que somos campesinos y campesinas pero sin embargo ya no existe por ello queremos denunciar a nivel nacional a nivel internacional esta situación que hoy vivimos en Bolivia los representantes de los sectores movilizados reiteraron que mientras no se atiendan sus peticiones no levantarán los bloqueos piden al gobierno nacional atender de forma urgente sus demandas que consideran fundamentales para mejorar la situación económica y de abastecimiento en el departamento y en todo el país tanto ancianos tanto ancianos con niños hay también hermanas en estado de gestión que no le importa es por eso exhortamos este gobierno y es totalmente le interesa la vida de los seres humanos en Bolivia solamente está ajustado atacar siempre quitar la vida a nuestro hermano líder comandante demoral el equipo jurídico del movimiento al socialismo ha denunciado que el gobierno habría tomado la decisión de militarizar sectores donde se generan los bloqueos ha exigido acudir al diálogo y no buscar más hechos de violencia hemos convocado esta conferencia de prensa con carácter urgente puesto que hace algunas horas bueno hemos recibido información el dato que hace algunas horas habría decidido por parte del gobierno una intervención militar en los puntos de bloqueo para ello se han instruido los aprestos de traslado de ese personal militar y por otro lado sería también dispuesto que existan ya listas las ambulancias y el personal médico para prever lo que podría resultar de un enfrentamiento en los puntos de bloqueo realmente nos preocupa y denunciamos esta situación a nivel nacional y a nivel internacional el gobierno no ha tomado una medida de diálogo con el Estado Mayor del pueblo que ha sostenido y ha dado esta medida de presión en defensa de los intereses económicos del pueblo boliviano hacemos un llamado de reflexión al gobierno porque no convocan al diálogo pero al diálogo en los términos que se ha pedido por la movilización lo que pedimos simplemente es que no se llegue a un escenario de enfrentamiento que puede costar la sangre al país no queremos eso no quisimos jamás eso y el gobierno con la actitud de preparar fuerzas militares y preparar hospitales y ambulancias parece que es lo que quiere nosotros no queremos eso de ninguna manera y pedimos un pronunciamiento público del gobierno con relación a la denuncia que estamos haciendo en este momento el diputado del masgo alberto arispe denunció que el ministerio de gobierno y defensa van a ejecutar una intervención a los puntos de bloqueo y alertó a los movilizados que estén atentos y a mis hermanos que se encuentran en los distintos puntos de bloqueo quiero decir esta es la respuesta del gobierno al pedido que se ha hecho al pedido que se está haciendo a la solución al conflicto de crisis en nuestro país esto es la respuesta de intervención primero policías después militares pero también a esto el ministro del castillo va a hacer encabezar a los malvivientes a las bazas bravas a los unión juvenil cruceñista en el caso de Santa Cruz resistencia Cochala en el caso de Cochabamba hermanos y hermanas del pueblo boliviano el gobierno se ha convertido en un gobierno dictador en un gobierno masacrador y de acuerdo a los datos que tenemos es que el día de mañana a partir de las dos de la mañana se va a hacer esta ejecución por órdenes de Luis Arce Catacora y obviamente van a ejecutar entre policías y militares 13 horas 39 minutos seguimos con más informaciones en esta edición de noticias bueno no solamente estos sectores sociales de Cochabamba y de otras regiones del país estos días están protagonizando estas movilizaciones sino también el sector médico médicos y trabajadores de la caja petrolera de salud acatan el paro de 72 horas esto exigiendo la renuncia del gerente nacional de esta aseguradora de salud David Martínez denuncian déficit financiero y falta de medicamentos actualizamos esta información con nuestro compañero Alejandro Loza quien nos tiene este reporte Buenas tardes a todo el país efectivamente nos encontramos en el centro de la ciudad de Cochabamba en instalaciones de la caja petrolera de salud donde trabajadores y médicos están cumpliendo con este paro de 72 horas en primera instancia se ha desarrollado un paro de 48 horas posteriormente ahora han acatado estos paros de 72 horas en la caja petrolera de salud nos encontramos con uno de los representantes de esta caja aseguradora de salud muy buenas tardes estamos a nivel nacional ustedes están acatando este paro de 72 horas en primera instancia se realizó 24 horas 48 horas y ahora posteriormente 72 si los trabajadores de la caja petrolera de Cochabamba y los médicos todo el personal conjuntamente los dentistas y tenemos manifiesto también de los fabriles ya que directamente son afiliados a la caja petrolera estamos acatando el paro de 72 horas en vista de que el presidente Luis Arce y la ministra de salud no han respondido a la petición del cambio del doctor David Martínez que por razones financieras estamos pidiendo el cambio hay mucha queja de los asegurados y lo peor que en tres años ha manejado un déficit de 350 millones en tres años caja y bancos ha bajado de 600 a 200 millones por lo tanto está haciendo una administración también centralizadora desde La Paz no deja administrar a las autoridades en las departamentales y ahí por eso una mala atención a los asegurados bueno tengo entendido que no tienen ni medicamentos dentro de la caja aseguradora esto perjudica a los asegurados y no pueden brindar un mejor servicio a la población claro el paro precisamente en el ampliado que se ha realizado de nuestras dos federaciones las conclusiones han sido esas la falta de medicamentos la falta de insumos falta de equipamiento médico que repercute en el asegurado y por esas razones que estamos haciendo este paro de 72 horas si no se nos escucha ahora vamos a entrar en un paro indefinido ¿solo se están atendiendo en emergencias? la emergencia se está atendiendo con normalidad las cirugías programadas de igual manera no se han suspendido las cirugías de emergencia también se están realizando procedimientos que se han programado ya tanto de imagen como de laboratorio también se están realizando esas fueron las palabras de los dirigentes del sindicato de trabajadores médicos y ramas afines quienes están pidiendo la renuncia del gerente nacional de la caja petrolera de salud ellos denuncian un déficit financiero de aproximadamente 350 millones de bolivianos así también denuncian que no se encuentran con los insumos y medicamentos respectivos en esta caja aseguradora de salud bueno nos encontramos en la calle general la cha esquina en el centro de la ciudad de cochabamba gracias alejandro por ese reporte realmente preocupante lamentable la situación que ocurre precisamente en la caja petrolera de salud bueno están en paro de 72 horas solamente hay atención de emergencias nos vamos a una para renovar su directiva estamos en contacto con nuestra periodista que cubre el área política maría luzbaca la misma nos va a dar este reporte maría adelante por favor de la asamblea legislativa plurinacional saludamos a todo el país e informamos respecto a esta última sesión legislativa que está realizando justamente la cámara del senado encabezada por el senador andrónico rodríguez y es que hay varios proyectos de ley que se tiene previstos en la agenda uno de ellos pues declarativos y por supuesto también que se han trabajado en las diferentes sesiones de las comisiones estamos hablando por ejemplo que en la comisión de política social educación y salud ha referido al proyecto de ley y declara el 12 de mayo día nacional de la enfermera y el enfermero y por supuesto también entre el público vemos a las enfermeras y a los enfermeros que están visitando el pleno de la cámara del senado en este momento y también hay autoridades presentes de diferentes municipios y están haciendo el seguimiento a los diferentes proyectos de ley que se están tratando acá en la cámara del senado mientras tanto la cámara de diputados también tiene prevista una sesión a partir de las 13 horas con varios varios proyectos de ley entre ellos cuatro créditos recordemos que pues la cámara de diputados no no sesiona ya desde hace un par de semanas y esto no ha permitido que se puedan tratar los proyectos con la celeridad que se lo requiera nosotros por supuesto estaremos haciendo el seguimiento respectivo de estas últimas sesiones que se están realizando tanto en la cámara de diputados como en la cámara del senado mientras tanto volvemos contigo estudios muchísimas gracias marialuz importante este deporte de modo que hoy es la última sesión del senado en este caso estamos hablando de la legislatura dos mil veintitrés dos mil veinticuatro son varios proyectos de ley que en este momento están siendo tratados bueno parlamentarios del senado han calificado de fructífero de productivo prácticamente el trabajo que se ha realizado en esta gestión con la presidencia de Andrónico Rodríguez bueno estaremos atentos sobre los cambios que se van a registrar en estos días hablemos de la cámara de diputados en otro tema el diputado del MAS Patricio Mendoza reiteró que su bancada no va a aprobar más créditos en la cámara baja puesto que no se fiscaliza no se dejan fiscalizar en este caso el uso de los recursos que está demandando el órgano ejecutivo ya le hemos dicho Lucho Arce quiere los créditos solamente para sacar de ello y pagar a los preventales hoy en día se le ha acabado su dinero ya no puede comprar dirigentes ya no puede pagar sicarios para poder matar lo que está haciendo es acudir a créditos para qué para justamente sacar robar de eso y pagar y como siempre chao proyecto chao obras donde solamente va y promete y pone piedras fundamentales que siempre ha hecho todos conocemos eso entonces los créditos son para eso y por eso no vamos a aprobar es que los créditos que están viniendo están camuflados los créditos que están mandando Lucho Arce para sacar de ello parte de ello y robarse de eso entonces no vamos a permitir lo hemos dado a conocer en varias oportunidades en varias sesiones se ha en varias sesiones hemos rechazado hoy en día también lo vamos a hacer porque todo de ellos son infundados vino el ministro la otra vez y no pudo atender no pudo convencer porque no estaba justificado continúan las observaciones los cuestionamientos a la gestión del presidente de diputados Israel Huaytari en este caso el diputado de comunidad ciudadana Carlos Alarcón dijo que la gestión de Huaytari prácticamente fue la más catastrófica y reitero que su bancada no apoyará más la aprobación de créditos catastrófica pues catastrófica porque nos han llevado nos han llevado a esta situación Luis Arce Catacora y Evo Morales situación de catástrofe económica catástrofe institucional catástrofe ética en el ejercicio del poder da vergüenza hasta el nivel de acusaciones al que llegan por temas lacerantes y demás es decir yo creo que es el peor momento de la historia de Bolivia nosotros hemos considerado que la única respuesta que tiene este gobierno a la catástrofe económica que ha llevado a Bolivia es seguir endeudando al país para dilapidar derrochar y malgastar recursos los pocos recursos que ya le quedan a los bolivianos en actos de corrupción no tiene la menor intención de resolver estructuralmente la crisis económica el diputado del oficialismo Hernán Hinojosa confirmó que tras una reunión con el presidente Luis Arce se decidió que Omar Yujra será el postulante a la presidencia en reemplazo de Israel Guaitari y nosotros somos respetuosos a la convocatoria de la bancada nacional y del movimiento Salimo ayer hemos sostenido una reunión de tal manera se ha planteado dos puntos importantes uno la elección del presidente de cámaras de diputados y de hecho ha salido con mayor votación el diputado Omar Yucra y por el otro lado como jefe de bancada de Cochabamba José Luis Culquillo jefe de bancada nacional entonces dos puntos que ya están zanjados esperamos que el día lunes ya pueda ya tener oficialmente el presidente en la cámara diputada del compañero Omar Yucra pero para ello tendrá que buscar un consenso porque hay algunos diputados de alas radicales y otros más como del movimiento socialismo necesitamos que también puedan apoyar son posturas que se van a asumir seguramente pero más allá de quien tenga más consenso y apoyo seguramente se debatirá el día lunes en plenario por otra parte del movimiento al socialismo IPSP postulará la presidencia al diputado Santos Mamani bueno tienen todos derecho a participar cualquiera persona que esté ejerciendo la diputación puede ser candidato sea hombre o mujer es parte del mecanismo democrático acá lo que tiene que primar es la conciencia no los billeteazos las carterazos los sobres que han empezado a circular en los pasillos de la Cámara de Diputados tienen que primar la conciencia sobre todo del interés de la patria boliviana y no así el capricho o el interés de una persona frente al desmedo de la población boliviana recorriremos aplicar varias medidas el tema de la recuperación de la institucionalidad el tema de la comisión de ética y la restitución del derecho de la interpelación que tenemos todos los diputados por mandato constitucional y trabajar una agenda rumbo al bicentenario y postbicentenario por regiones y eso es un trabajo que hay que ir haciendo por las brigadas y las bancadas entonces es un trabajo muy comprometido con la población boliviana cambiamos de tema floricultores de Cochabamba pierden aproximadamente un millón de bolivianos diariamente por bloqueos de carreteras especialmente en estos días de Todos Santos piden al gobierno nacional una solución al conflicto el sector de los floricultores en Cochabamba atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos de carreteras que ya cumplen 16 días afectando gravemente su actividad comercial en fechas clave Teodoro Valencia dirigente de los floricultores del departamento informó que las pérdidas alcanzan más de un millón de bolivianos diarios cifra que tiende a incrementarse debido a la demanda de flores por la festividad de Todos Santos y por lo menos calculando por día estamos más de medio millón de bolivianos por día entonces ahora en estas fiestas ha duplicado la pérdida por lo menos estamos hablando de un millón de bolivianos por día los floricultores los productores estamos perdiendo Valencia señaló que estos días son cruciales para la comercialización de flores ya que la demanda se incrementa considerablemente pero las restricciones en el transporte han impedido el traslado de productos a los principales centros de abasto el dirigente hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que intervenga y proponga una solución al conflicto ya que la situación pone en riesgo la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad ya también decimos al gobierno tampoco nos solucionó hemos tenido marchas nada absolutamente nada entonces se han convertido ya totalmente radicalmente con fuerza los bloqueos no se puede no se puede ya hacer pasar ninguna producción peor la flor la confederación de trabajadores de la carne de Bolivia dio un plazo de 72 horas al gobierno nacional para cumplir los acuerdos establecidos de no ser atendidos sus demandas amenazan con iniciar un paro indefinido con desabastecimiento de la carne de res pollo y cerdo contra cabor emitió un ultimátum de 72 horas al gobierno nacional exigiendo el cumplimiento de los acuerdos previamente suscritos en relación con el control de precios de la carne y la implementación de controles en los mataderos clandestinos representantes de contra cabor manifestaron que el contrabando de carne tanto de res como de pollo y cerdo ha impactado significativamente al sector afectando las ventas y generando pérdidas económicas para los trabajadores el acuerdo que se ha suscitado el 7 de octubre a la actualidad no se ha estado dando cumplimiento y tengo que decirlo claramente de que hemos sido burlados nuevamente ante estos acuerdos con el viceministro Néstor Huanca quien es de desarrollo productivo y economía plural lo mismo con el señor viceministro Grover Lacoa contra cabor advirtió que se verán obligados a iniciar un paro indefinido a nivel nacional lo que podría provocar un desabastecimiento de carne en mercados y en centros de abasto lamentablemente los ingresos no contemplan la expectativa de la subida de precios y por lo tanto nos vemos en la necesidad de poder mencionar que el tema del contrabando se hace mención por parte del gobierno pero que lamentablemente tan solo es un factor que ha aparecido recientemente es un factor más por el cual se contempla pero no es la solución valificadores han afirmado que hasta diciembre de este 2024 mantendrán el precio de la unidad del pan sin embargo analizan incrementar desde el siguiente año al año ya estaríamos hablando del precio del pan siempre utilizando la hoja de costas con los precios reales que ahora están los insumos en el mercado MAPA está haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplirnos con la entrega de harina si bien antes nos entregaban con 5 mil quintales en estos días en estos meses ha reducido la entrega pero ha sido por estos casos fortuitos que estamos atravesando que ya son más de 10 años que estamos con 50 centavos y todo absolutamente todo ha subido y el pan no puede quedarse con 50 centavos eso lo estamos analizando juntamente con las autoridades del gobierno para ya al año firmar si hay un nuevo convenio o la elevación del precio no estaríamos hablando ya para el año pero con los criterios de los precios reales que estamos ahora atravesando en los insumos si ahora estamos así imagínense al año cómo estaríamos entonces todo está subiendo ustedes mismos saben en la calle en el mercado está bastante elevado los precios pero el pan sigue a 50 centavos de esta manera finalizamos esta edición de noticias agradeciéndoles como siempre su atención el reencuentro con las informaciones a las 19 horas en el central que tengan una buena tarde permiso de noticias de la calle de la calle Gracias por ver el video.